¡Somos hombres que estamos en contra del carburo! Nuestro proyecto es caminar en Son de Paz, el objetivo es mostrar que somos personas que habitamos estas tierras, somos indígenas que hemos ocupado estos lugares y que nos lo han heredado nuestros antepasados y que no nos resignamos a perderla, sentimos que estas tierras nos corresponden, lo que nos quieren hacer es tan grave, tan... no hay palabras, cómo pronunciar, cómo descifrar esto que está pasando en contra de los pueblos indígenas oco, porque nos quieren despojar de algo que para nosotros es la existencia. Si nosotros ahora no las defendemos, ¿de qué van a vivir nuestra generación? ¿De qué va a venir, de qué van a vivir ellos cuando no tengamos estas plantas que nos producen hoy lo que comemos? Hoy por fortuna tenemos la fortuna de disfrutar de esta gran belleza, de esta gran naturaleza y que nos da el sustento diario. Nosotros lo percibimos de esa manera como indígenas porque se van dando las cosas, como está el cambio climático que la misma humanidad, los mismos gobiernos han propiciado esto. Estamos obligados nosotros a detener esto, aquí en esta zona, en este territorio, solo que estamos obligados a detener todo esto. Hoy por hoy el gobierno está cegado de ambición de dinero, las empresas, todo ahí, solo quieren destruir, destruir el mundo, destruir todo lo que... lo que ven ellos es su economía. Y la existencia humana no les importa. Pero como indígenas sostenemos y queremos, queremos que este planeta todavía sobreviva. Y es por ello que nuestra marcha va dirigida hacia el gobierno para que detenga este proyecto. serían utilizados para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio soque. El bloque 10 afectaría 42.600 hectáreas de los municipios de Tecpatán, Francisco León y Ostoacán con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo. Mientras que el bloque 11 afectaría 41.900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa, Tabasco. ¡Con Cristo y María todo se puede! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el pueblo creyente Saque! ¡Viva el pueblo creyente Seltal! 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 la región norte, entre ellos Chapultenango, seríamos uno de los afectados. Y entonces, además de que la poesía es importante que se escriba y que se dé a conocer el pensamiento de los pueblos, es importante también en el sentido de la resistencia, de poder reclamar todas esas injusticias de las que somos objeto los pueblos originarios. Un niño sueña. Un águila sueña y los dioses se acercan. Un niño sueña y los dioses se regocijan. El sueño del águila no es el sueño del niño, pero ambos guardan la pureza del mundo. Para que el bosque siga en armonía hay que dejar al águila volar libremente. Para que la tierra mantenga la paz, hay que saber escuchar el sueño del niño. Y siempre recuerdo esa parte en Chapultenango porque mi papá y mi mamá nos reunían a escuchar esas historias. Y esas historias, después de mucho tiempo, han empezado a salir de una manera que, no sé, es inexplicable. Tal vez también por la misma necesidad que hay de que la gente pueda recuperar esa identidad, ese ser soque que tienen y que solo necesita como un pequeño empujón para que se abra. Y creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente se conecte con la poesía. Pero no es la poesía de Miqueas. Es la poesía que está en la comunidad. Es la poesía que ellos llevan dentro y que incluso a lo mejor desconocen. Así como mi abuelo era conocido como brujo en la comunidad, yo pienso que la poesía también es un conjuro. Es una manera de invocar a los antepasados y de renacer con ellos. ¿Cómo ser un buen salvaje? Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras. Pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses. Pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió. Yo he aprendido mucho de la tradición oral. Tengo una familia que tiene esa capacidad de captar ese conocimiento, toda esa filosofía del pueblo soque. Mi mamá ha sido una de las intermediarias más inmediatas de esa transmisión de conocimiento. Lo fue también mi abuelo, que murió cuando yo tenía 10 años. Pero ese recuerdo que tengo, por ejemplo, del soque ceremonial, el soque culto que llama Laureano Reyes. Yo lo escuché cuando mi abuelo hacía sus curaciones y la gente llegaba y hacía fila para que él los atendiera. Mi abuelo era el brujo de la comunidad, porque era músico, era danzante, era curandero, hierbatero. Un hombre sabio. Y yo aprendí mucho de ellos. Lo llaman indio. Lo llaman indio y sonríe. Él es un viejo altanero que se burla de su propia muerte. Lo llaman salvaje y danza con más frenesí. El tío Chalino es el nzungi. El tío Chalino es el güeya güeya. Lo llaman brujo y se carcajea. Todos saben que él nunca blasfemará contra la lluvia ni olvidará a sus dioses. Él es un viejo sabio que ya conoce el día de su muerte. Lo llaman incivilizado y el tío Chalino toca la flauta con mayor pasión. Él es el protector de la música y de la danza. Él es un viejo guardián del mundo. Él es. Me parece que es importante que el mismo pueblo pueda escuchar la filosofía, la sabiduría, el pensamiento de nuestros antiguos, que existe en la tradición oral y que sin embargo no se le ha dado la importancia que tiene que dársele. Entonces, si se deja nada más en los festivales donde va la élite, digamos, entonces nada más se queda en el papel y no tiene un impacto. En cambio, el ir a los pueblos es de alguna manera retribuirles porque finalmente el pensamiento que se transmite viene de la comunidad y no es un autor como se maneja en la literatura convencional, occidental. La gente pueda escuchar el soque como algo literario, entonces da como una perspectiva mucho más, digamos, universal, pero también una importancia cultural, incluso hasta como de élite, como que de prestigio. El hecho de que una lengua se escriba le da ese prestigio que no lo tiene nada más en lo oral. Eso no significa que no sea importante, pero a como se ve a las lenguas originarias, creo que tiene ese impacto global a partir de la escritura. Lo que conlleva el hablar esta lengua que es la identidad, es todo lo que engloba la cultura soque, que es muy rica en tradiciones, en sabiduría, en filosofía. Y darla a conocer es un trabajo muy importante. Y darla a conocer el libro como una registrada encer Sophie. Mis cantores de la marca. Y darla a conocer laominación, en su vida, en un futuro. Y darla a conocer en su vida. Sabiduría de aunque, a élite, en su vida, lo que en decir, y darla a conocer a alguien que no es tan interesante, Y me llamanos en su vida. Y darla a conocer la buttermilita que no es tan diferente. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz